Música Buenas tardes, yo soy Fernando Barraza ¿Cuál es la importancia de los animales para los seres humanos? Los animales son nuestros hermanos menores Como lo dijimos al principio Nosotros también pertenecemos al reino animal Existe el reino fungi, ¿no es cierto? Al que pertenecen los hongos El reino vegetal, al que pertenecen todas las plantas El reino animal, al que pertenecemos nosotros Buenas tardes, mi nombre es Camilo Olivares Y mi pregunta es ¿Por qué es importante enseñar a los niños a cuidar el medio ambiente? ¿Y cómo afecta en eso a los animales? Los niños nos vamos, los adultos, las personas Nos vamos metiendo en ciudades, ¿no es cierto? Donde hay, lo que yo les digo, una cárcel de cemento Nos vamos encerrando en edificios En lugares llenos de cemento Y nos vamos alejando de la naturaleza ¿Y qué es lo que pasa? Que esas ciudades necesitan electricidad Necesitan agua potable Necesitan botar la basura Necesitan botar lo que tenemos en las alcantarillas, etcétera Si las personas que viven ahí No tienen conciencia de dónde se bota la basura Qué se hace con lo que sale por las alcantarillas, etcétera, etcétera Vamos destruyendo el planeta ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una gran experiencia Un momento, yo no sé quién es el que más goza acá Si los niños o yo Porque la verdad es que son extraordinarios Este colegio, niños muy bien educados Muy bien portados Y con preguntas muy buenas El taller de periodismo realmente me sorprende Cada vez me sorprende más Porque niños muy chicos Son capaces de mantener una estructura Y una metodología bien establecida Así que fascinante Entretenido Y una vez más gocé Lo pasé muy bien Muchas gracias Nos despedimos con la visita de Alfredo Gatte El bichólogo Nos vemos en otra oportunidad ¡Adiós!